No mames, ¿dónde fue güey? Silla, vete a la verga güey, no mames güey No mames güey, no mames güey No mames güey, vete a la verga güey No mames güey, sí güey, no mames No mames güey, vámonos Nuestros amigos del canal Pio Ming Watchers nos enviaron el siguiente video Cuando realizaron una visita a un viejo teatro de San Luis Potosí lograron un registro impactante Para ver el video completo les dejamos el link de su canal en la descripción Este es el documento El Teatro Alarcón es una antiquísima construcción perdida en el centro histórico de San Luis Potosí que yace casi en el abandono Una verdadera lástima tomando en cuenta toda la historia que encierra en sus muros Lo que le da fama a este lugar también son sus fantasmas Según cuentan, en 1810 antes de que fuera construido el teatro había un enorme árbol justo en donde hoy se ubica el escenario y desde el cual el terreno fue adquirido para construir el teatro el árbol fue derribado pero la tumba, por respeto, no fue movida Ming Watchers accedió furtivamente debajo del escenario para corroborar esto Llevándonos la sorpresa de que efectivamente hay una pequeña cruz tallada en cemento que muestra el lugar donde descansa nuestro desdichado personaje El espíritu del hombre se ha convertido en el fantasma más célebre del lugar pues frecuentemente se le puede observar deambulando por los pasillos utilizando una pesada gabardina Otras ocasiones, al interpretarse una obra se le puede apreciar recargado sobre el barandal de los pisos superiores disfrutando del espectáculo En uno de los costados del teatro encontramos un viejo piano que solía utilizarse para armonizar las obras presentadas pero durante el año de 1858, en plena guerra de reforma un altercado tuvo lugar en el interior del teatro varios disparos entre bandos opuestos cobraron la vida del pianista al igual que la de dos hombres El vigilante del lugar, Don Víctor nos cuenta que solía haber dos placas de bronce señalando este hecho así como el lugar donde los hombres cayeron pero comenta que la delincuencia robó estas placas hace ya bastantes años Desde ese día de 1858 algunas veces el piano es tocado por un ente invisible que llena de armoniosas canciones todo el lugar una vez más Finalmente, el último fantasma del lugar es conocido como la niña traviesa Resulta ser que en este baño alguien violó y asesinó a una pequeña niña que desde entonces se aparece en este lugar El cerebro es engañoso, amigos no se dejen sugestionar Lo único que encontramos de extraño al revisar nuestras grabaciones fue el audio de este pequeño clip ¿Deberíamos volver de noche a investigar estos fantasmas? Vota ahora, cada like es un sí de modo que si pasamos los 1500 likes volveremos a filmar estos eventos paranormales A fin de cuentas, el Teatro Alarcón es un bellísimo edificio repleto de historia que yace al borde del abandono Puede que sus únicos visitantes sean los fantasmas que habitan en él Nuestro seguidor Ramón Milla Nueva nos envía uno de los vídeos más aterradores que hemos publicado en Pasillo Infinito Nos comenta que fue a la casa de su tío a hacer algunos deberes pero dentro del lugar vivió fenómenos sobrenaturales verdaderamente escalofriantes que sin duda nos dejarán sin aliento Los invitamos a dejarnos en los comentarios que es lo que perciben en este caso porque se oyen voces, se ven sombras y demás eventos sobrenaturales que suceden en este lugar pero que mejor que ustedes para ampliar nuestra visión sin más que agregar este es el documento Estoy completamente solo aquí en la casa No amas ... No, 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 Aguante ... Aguante, aguante, aguante nuevamente Ay, qué pedo. Estoy completamente solo. No, no te pases. No, 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 no te pases de verga. No, no, ya me tengo que ir. ¿Sabes qué? Me voy a ir. Estoy completamente solo aquí en la casa. Ay, qué pedo. No me amas. 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 Aguante, aguante, aguante. No me amas. Qué pedo. No, 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 no te pases de verga, no, 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 ya tengo que ir, que ir, que ir Nuestro colega y amigo de la voz del terror publicó en su página de Facebook un caso bastante interesante, donde en una casa aparece algo intrigante. Este es el documento. Mira, esta es mi casa. Cuando tú quieras venir, aquí yo te espero. Esta es la cocina. Este, aquí es de los trastes. Los trastes. Aquí vas a acomodar bien todo, ¿sale? El refri, la barrita, bueno, la sala y el patio. Aquí está, ¿sí? Te espero cuando tú gustes y quieras. En un motel de la Ciudad de México, un guardia de seguridad va a revisar una habitación debido a que extraños ruidos se comienzan a escuchar en ese sitio. Al entrar en ese cuarto el ambiente es bastante siniestro. Vamos a ver lo que registro. Niñas, niñas. No, 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 no. ¡Gracias! 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 No, nada No, nada Nuestra seguidora Ambar nos envió un reportaje hecho sobre la muerte de una pequeña en un hospital Cuando entrevistan a una de las enfermeras, algo aterrador aparece detrás de ella Este es el documento Reconoció la médico pediatra que desafortunadamente Reina nació con varias enfermedades que trataron de erradicar sin lograrlo Hoy por la madrugada dejó de existir ¡Gracias! ¡Gracias! Y que Esquivel nos envió el siguiente video Nos comenta que guardias de seguridad del trabajo de su mamá grabaron el momento en el que les dieron un tremendo susto Ya que diversos eventos sobrenaturales se comenzaron a suscitar en aquellas oficinas Esto fue lo que registraron ¡No mames! ¿Dónde fue güey? ¡No mames! ¡Vámonos! ¡No mames, güey! ¡No mames, güey! Adrián Grijalva López mientras graba a un pequeño familiar bailar algo extraño sucede al parecer pasa rápidamente e incluso crea una interferencia en el audio y la imagen de la cámara la pequeña parece darse cuenta pero no le da importancia y sigue bailando algo sin duda bastante extraño esto fue lo que sucedió no 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 algún tipo de explicación no dejan de ser bastante escalofriantes lo más impresionante es la relación directa que tienen con nuestro propio proyecto como es el caso de Animo Vashanti que al mostrarle nuestro canal a una de sus compañeras al querer reproducir un vídeo algo muy peculiar sucedió vamos a verlo y ya está en menú y no y se siguen reproduciendo los sigue reproduciendo el vídeo de pasillo finito cual estabas viendo ya cual estaba haciendo el de los temblores los contrasmos de temblor del 17 lo solito empezó de loco los audífonos no tenía nada apenas están cargando ni siquiera están cargados ni siquiera estaba cargado el vídeo entonces y ya se estaba reproduciendo otro caso similar pero más escalofriante es el de carlos flores que al reproducir uno de nuestros vídeos se le quedó trabado reproduciendo un audio muy muy aterrado esto fue lo que les sucedió No se ha vuelto a la iglesia. 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 No se ha vuelto a la iglesia.